Música Pero cerca la más, pero junta la más Tu boca la mía, ay así vida mía Ay bien pupita la mía Ey, ojitos aceitunados, labios de coral francés Ojitos aceitunados, labios de coral francés Acércate vida mía, ven y bésame otra vez Pero cerca la más, pero junta la más Tu boca la mía, ay así vida mía Ay bien pupita la mía Ey, Rosita fue la que un día Te bajó de los ciruelos Rosita fue la que un día Te bajó de los ciruelos Le dio fin a mis desvelos Diciendo que me quería Pero cerca la más, pero junta la más Tu boca la mía, ay así vida mía Ay bien pupita la mía Ay bien pupita la mía Ey, quisiera tenerte prieta Estrechada entre mis brazos Quisiera tenerte prieta Estrechada entre mis brazos Y comerte la mía Y comerte la bendita En pedacito, en pedazos Bien pupita la mía 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 Gracias.